¿Qué es lo que se llama Artigas? el federalismo en Latinoamérica y uno de los personajes más trascendentes de estos momentos fundacionales de la Argentina nutrido directamente, como vamos a ver ahora, del ideario federalista norteamericano esto que yo voy a exponer ahora por cuestiones de tiempo es simplemente un extracto de un documento más extenso que yo estoy dejando a disposición analizando este tema por eso yo me voy a enfocar directamente en la fuente del pensamiento político de Artigas su pensamiento político concretamente en relación con la influencia estadounidense y brevemente voy a cerrar hablando del legado que me parece que el legado hoy tiene plena vigencia bueno, el pensamiento político de este enorme caudillo oriental está nutrido de una biblioteca que la verdad era muy escasa tenía pocos libros en su poder José Gervasio de Artigas pero no obstante, de manera directa o otra vez de sus secretarios él había excedido algunas obras muy relevantes del pensamiento político independentista y posindependentista ya con la construcción de la nueva república federal en Estados Unidos los secretarios de Artigas tuvieron un rol muy importante tuvo al menos tres que fueron muy relevantes en primer lugar Miguel Barreiro, un joven abogado, montevideano también que a su vez era su sobrino y fue su hombre de máxima confianza hasta el año 1815 a partir de ese momento va a cobrar relevancia la figura de José Monterroso un fraile franciscano muy polémico que se había enemistado con la iglesia había sido declarado póstata por sus posiciones muy radicalizadas y aparte por cuestiones personales él había abandonado los hábitos para irse a vivir con una joven pero fue un personaje muy influyente porque había tenido un grado de formación muy importante se había formado en Córdoba y en otros lugares y realmente tenía una pluma muy destacada y el otro colaborador casualmente también era un sacerdote, montevideano, damas o la rañaga mucho más moderado que de hecho termina enemistado con Monterroso Artigas dictaba prácticamente todo a sus secretarios escribía muy poco por eso la dificultad cuando uno estudia Artigas de encontrar fuentes directas de su pensamiento él por lo general dictaba y se limitaba a firmar los documentos y obviamente uno puede percibir según el momento el influjo, digamos, la impronta propia de los secretarios que por ahí iban más allá probablemente de lo que él quería expresar entre esas pocas obras que yo mencionaba que llegan a manos de Artigas hay en primer lugar dos que son del revolucionario inglés Thomas Paine por algunos considerado uno de los padres fundadores justamente de los Estados Unidos y esas obras son La independencia de la tierra firme justificada que lo interesante de esta obra que había sido publicada en Filadelfia en 1811 y traducida al poco tiempo es que tenía un anexo con la constitución federal de 1787 de los Estados Unidos y otras cuatro constituciones estaduales la de Massachusetts, Nueva Jersey, Virginia y Pensilvania o sea que Artigas pudo acceder de manera directa a los textos de esas constituciones al poco tiempo de ser publicadas y la otra obra emblemática de Paine que había llegado a manos de Artigas quizás la más conocida de este revolucionario que es el sentido común Common Sense que era un panfleto de unas 50 páginas escrito en un lenguaje muy claro y sencillo justamente para poder penetrar en los sectores populares y básicamente la tesis que sostenía era que cualquier análisis racional de sentido común tenía que concluir la conveniencia y la urgencia de declarar la independencia no de la metrópoli londinense otra obra que había llegado que tiene que ver directamente con los Estados Unidos que tenemos certeza que llevó a manos de Artigas y sus colaboradores es la historia concisa de los Estados Unidos del historiador John Maculots que también había sido traducida en 1812 por un venezolano y tuvo una amplia repercusión en todo el ambiente hispanoamericano de esa época, del principio del siglo XIX tenía un detallado estudio histórico justamente de la historia de los Estados Unidos hasta 1195 con lo cual Artigas había accedido de una fuente muy importante a una historia concisa justamente como dice el titulador de los Estados Unidos menciono dos obras más o dos textos más que no tienen relación directa digamos con los Estados Unidos pero que sabemos que tuvieron un influjo importante en el pensamiento de Artigas que son el contrato social de Rousseau que aparentemente le habría llegado la traducción de Mariano Moreno y Artigas siempre tenía en mano en su poder una Biblia que él llamaba su libro de oro de hecho en algunos textos él la menciona de esta forma y casualmente esta Biblia la usa para darle catequesis a los indios guaraníes cuando él termina exiliado como ustedes saben en los últimos 30 años de su vida Artigas los pasó exiliados en la selva paraguaya hasta su muerte ese libro de oro también evidentemente cuando yo mencioné de manera muy sucinta el tema social evidentemente hay un influjo de la visión de la Iglesia Católica en las ideas igualitaristas en lo social que intentó llevar a cabo Artigas me meto de lleno entonces en el pensamiento político de él nos situamos acá en el año 1813 ustedes saben que ese año se convocó una asamblea que supuestamente iba a declarar la independencia y dictar una constitución para la nueva nación Artigas venía en unos tironeos muy fuertes ya con las autoridades de Buenos Aires ya era un hombre de enorme influencia en el litoral tenía muchísimos seguidores y muchísimo apoyo político y militar y él finalmente logra un acercamiento para ese año y decide enviar representantes de la Banda Oriental a la asamblea del año 13 convoca a una reunión en el paraje de Tres Cruces una asamblea abierta popular porque de hecho tiene participación de aborígenes de negros de gauchos en fin gente que no solamente era militar o política sino que pobladores en general y en el paraje de Tres Cruces el 13 de abril de 1813 en las afueras de Montevideo él emite justamente su célebre proclama donde deja donde emite una de sus frases más recordadas mi autoridad esmana de vosotros y ellas cesan de vuestra presencia soberana y da su primera definición como caudillo cuyo poder emana directamente del pueblo pero no el ingenuo en este sentido Artigas si bien él propugnaba la necesidad de la salvaguardia general del derecho popular él también decía que esto debía tener limitaciones y dice es muy veleidosa la probidad de los hombres solo el freno de la constitución pueda firmarlo o sea él sabía la necesidad de tener una constitución para limitar ese poder voy directamente a las famosas instrucciones del año 13 son un total de 20 instrucciones que él les da a sus enviados va a ser uno de sus secretarios la rañaga el encargado de llevarlas a la asamblea estas 20 instrucciones él plantea su modelo político para la nueva nación y lo que vemos ahí es que hay como un punto intermedio en la confederación estadounidense de 1777 que había quedado plasmada en los artículos de confederación pero él también incorpora algunas mejoras ahora vamos a ver por qué de lo que fue la constitución federal plantea una confederación entonces con algunas notas de la federación él en primer lugar lo que planteaba parece una novedad del artículo primero de las instrucciones era ante todo para lograr esto hay que declarar la independencia de España y de todo poder extranjero pareció una novedad pero fíjense que ni siquiera la asamblea del año 13 finalmente esto no sucedió y hubo que esperar hasta 1816 la principal condición para asentar un nuevo sistema político es declarar la independencia y él impulsaba una liga de amistad de provincias soberanas y acá como les digo veo una referencia muy directa con esa unión perpetua de los Estados Unidos de América que se proponen los artículos de confederación al igual que los confederados estadounidenses cuyos mayores ponentes quizás fueron Jefferson Madison y otros que podemos mencionar él sostenía la prioridad de los Estados soberanos por sobre cualquier otra entidad política por sobre cualquier otro poder constituido él decía el gobierno supremo entenderá solamente los negocios generales del Estado siendo el resto que vulnerará el gobierno de cada provincia pero con mucho realismo me parece que Antigas incorpora algo fundamental de la constitución federal de Estados Unidos en 1787 que es el establecimiento de un poder ejecutivo central fuerte funcional y coercitivo quizás la primer la principal falencia que tuvo la confederación del 77 que se regía por un congreso reunido que nunca pudo funcionar bien nunca pudo ser lo suficientemente efectivo y por eso quizás se llega a la reforma del sistema federal a la institución de un sistema federal en 1787 ahora bien con forma republicana Artigas detestaba la monarquía y por eso se terminan emitando con algunos personajes como lo que acaba de mencionar Rosendo como Belgrano y otros defensores de la monarquía él estaba abiertamente en contra de la monarquía y del centralismo despótico que él lo había representado obviamente en el poder alrededor del puerto de Buenos Aires un gobierno debido a tres poderes esto claramente lo explica en los artículos 5 y 6 de las instrucciones algo que está en línea directa en sintonía directa con la constitución federal de 1787 y esas estaduales que yo mencioné antes sobre todo la de Virginia quizás que es de avanzada en ese sentido otro aspecto interesante de Artigas es proponía la plena libertad civil y religiosa claramente influenciado por Payne y otros revolucionarios estadounidenses él decía que el Estado no puede impedir el libre ejercicio de una religión ni restringir la libertad de la palabra o de la prensa esto para los sectores ultraconservadores sonaba casi como una afrenta en ese momento pero él está inspirado repito en la experiencia de las colonias norteamericanas para lo cual la libertad civil y religiosa plena era identitar era constitutiva de esa comunidad otra cuestión otro paralelismo que podemos encontrar es la condena a Artigas al despotismo militar presente en las constituciones estaduales y la federal estadounidense y él decía que ese gobierno central debía estar necesariamente fuera de Buenos Aires algo inaceptable obviamente por las autoridades porteñas Artigas decía que no había balance de fuerzas posible en el marco de la confederación rioplatense en tanto si ese vigente es exacerbado centralismo porteño en desmedro de las provincias bueno como ustedes saben esta puja entre el federalismo introducido por Artigas desde Estados Unidos y los centralistas y luego unitarios no porteños tuvo algunas características particulares que tienen que ver con la geografía y con la idiosincrasia de nuestras provincias argentinas de alguna forma como que el federalismo encajó perfecto para justificar los antagonismos provinciales respecto al poder de Buenos Aires es una ideología que fue rápidamente adoptada por la mayoría de los caudillos y que tuvo fuerte raíz popular la paradoja que hay que destacar para ser justos y ecuánimes en este sentido es que la mayoría de los caudillos provenían de aristocracia si bien su poder estaba cimentado de bases populares provenían de la aristocracia y si bien se proclamaban republicanos y democráticos ejercieron el poder de forma autocrática esto no debe ser lógico teniendo en cuenta la precaria situación política y social con las que tuvieron y sociales con las que tuvieron que lidiar para resumir un poco porque los enviados de Artigas como ustedes saben no fueron recibidos en la asamblea del año 13 argumentando cuestiones de forma porque habían sido electos por sufragio popular en asambleas populares fueron rechazados en la asamblea del año 13 y podemos decir que al menos cinco cosas eran inaceptables o muy polémicas para las autoridades porteñas como dije declaración de la independencia todavía no había convencimiento pleno en ese momento de la conveniencia de declarar la independencia y esto más allá de circunstancias militares que eran adversas coyunturalmente en ese momento la organización política confederada con provincias soberanas plenamente soberanas de un gobierno central republicano esto los monárquicos lo rechazaban obviamente de plano el tema de la libertad civil y religiosa algo bastante impensado muy prematuro quizás en un ex virreinato marcado a fuego por la religiosidad de los conquistadores españoles y portugueses ese modelo norteamericano de libertad religiosa en plenitud no era compatible con la tradición española y portuguesa evidentemente el tema del libre comercio de los puertos de la confederación esto es una clara también sintonía con la constitución federal de 1187 en materia de cobro de impuestos que era la forma primordial que tenía Buenos Aires de concentrar poder y que Buenos Aires no fuese sede del gobierno central algo que era tomado directamente como un insulto por Buenos Aires para ir cerrando mi exposición Artías rompe definitivamente las relaciones con Buenos Aires después de ser ninguneados sus enviados va a lograr crear la Liga de los Pueblos Libres que lo nombran Protector compuesta por Entre Ríos Corrientes Misiones Santa Fe obviamente la Banda Oriental y parte de Córdoba él va a poder de alguna forma implementar esa suerte de confederación que soñaba aunque no duró no pudo durar mucho en el tiempo ni mucho menos se pudo extender al resto del éxito reinato del Río de la Plata la decadencia final de Artías se va a precipitar cuando lo traiciona Francisco Ramírez su subalterno entrerriano después de la batalla de Cepeda y ahí Artías ya queda encerrado en una batalla imposible a dos frentes con los invasores portugueses que el directorio nunca quiso prestarle apoyo a Artías para repelar desde el norte y con sus ex aliados enfrentándolo ya en 1820 tiene que partir a este largo exilio de 30 años en Paraguay donde va a morir el 23 de septiembre de 1850 un dato interesante Artías nunca es a que es considerado el máximo por ser uruguayo un país que se independiza en 1828 con Artías ya en el exilio Artías nunca quiso pisar el Uruguay independizado él sostuvo hasta su muerte que Uruguay mejor dicho la banda oriental debía ser una provincia dentro de la confederación una provincia soberana dentro de la confederación del Río de la Plata por eso me parece que ante todo fue un proceso rioplatense tan uruguayo como argentino y respecto al legado de Artías cierro con esto una de las pocas visitas que tuvo en el exilio fue la del general unitario José María Paz que en sus memorias póstumas publicadas en 1892 él relata transcribe las conversaciones que tuvo con Artías ya muy anciano de hecho lo describí me encontré con alguien muy anciano muy débil abatido ya en el final de su vida y Artías le dice a Paz tomando por modelo los Estados Unidos yo quería la autonomía de las provincias dándole a cada estado un gobierno propio su constitución su bandera y el derecho a elegir a sus representantes a sus jueces y a sus gobernadores entre los ciudadanos naturales de Cantado esto es lo que yo había pretendido para mi provincia y para los que me habían proclamado su protector hacerlo así habría sido darle a cada uno de los suyos erigiendo al mismo tiempo un monumento a la diosa libertad en el corazón de todos esa era la visión del federalismo que tenía Artías en el año 1813 1815 cuando él fue protagonista de la política en esta región y si Artías pero los puirredones por el director supremo puirredón pero los puirredones y sus acólitos querían hacer de Buenos Aires una nueva Roma imperial mandando sus procónsules a gobernar las provincias militarmente y despojarlas de toda representación política como lo hicieron rechazando los diputados al Congreso se refiere a la Asamblea del año 13 que los pueblos de la banda oriental habían nombrado y poniendo precio a mi cabeza ahí se refiere a Zarratea que directamente conspira para asesinarlo intentando sobornar a algunos de sus de sus allegados no caben dudas entonces me parece que Artías nos deja un legado imborrable y de plena vigencia ese modelo federal que él intentó introducir en Estados Unidos después de una cruenta guerra civil se termina plasmando en su constitución lamentablemente a la larga creo que el centralismo porteño en la práctica se terminó imponiendo no llegando hoy a límites insospechados de la dependencia de las provincias con respecto a ese poder central que Artías tanto quería limitar y tanto quería poner las provincias por encima de él me parece que entonces hoy más que nunca conviene recordar y reivindicar los ideales de Artías quien no solo fue el padre del federalismo sino que también podemos decir que fue padre de la república y de la democracia en América del Sur me parece que ello justificado por su defensa revolucional inclaudicable de la independencia nacional la preeminencia de las autonomías provinciales la separación y el equilibrio de poderes el libre comercio y las libertades individuales el sufragio universal y bueno por si todo lo anterior fuese poco para la época y la adversidad de política que le tocó vivir por su defensa de la igualdad social muchas gracias